Horror Fest señores, se viene, se viene, se viene, hoy es la inauguración pero tenemos referentes acá, representantes, hablamos con el hijo el otro día, ahora hablamos con el papá Ah, es el papá No, 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 no es el papá Perdón, 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 perdón ¿Cómo estás Cecilia? ¿Cómo estás Claudio? Telediente de la ciudad, tengo ustedes muy pero muy buenas tardes Pero Rodrigo es como si fuera mi hijo Gracias por acomodar la situación No, 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 mi nombre es Luis Kloner, soy uno de los productores. Qué lindo, estaba escuchando fuera de cámara la charla que tuvieron con Mili. Sí, sí. Y qué lindo, cómo me emocioné, porque bueno, le cuento al público, yo soy cordobés, pero vivo hace ocho años en Paraguay. De ahí viene que yo consigo, viviendo en Paraguay, hace ocho años que vivo, los derechos federativos para ahorros FES. Correcto. La primera ciudad que hicimos fue Asunción del Paraguay, que lo hicimos en un centro de convenciones, Mariscal López, que es el más grande de Asunción, más de 100.000 personas la visitaron en 17 días. De ahí que pasamos acá a la Argentina. Es un formato que ya viene preproducido. Se hacen más de 20 países. Ha tenido muchísimo éxito. Muchísimo éxito, bueno, acabamos de finalizar el Mar del Plata, estuvimos tres semanas en el complejo de la Normandina, más de 60.000 personas. Ay, hermoso el lugar. ¿Lo conocen? Es muy hermoso, la verdad que muy lindo. Aparte la gente, los propietarios, nos han atendido maravillosamente bien los propietarios de la Normandina. Que lo reformaron todo. No, muy lindo. Quedó precioso. Y acá, bueno, hoy es... Hoy estamos a horita y media de inaugurar. Esta mañana ya se habilitaron las boleterías. Muchísima gente ya se arrimó a las puertas del club Unión, Fomento, Unión y Progreso. Unión y Progreso. Compite con nuestros salames de Correa Calolla. ¿Y ya está todo armado? Está todo armado. Estamos en los últimos preparativos. Que es lo más... Hacemos hincapié en los detalles de finalización de efectos especiales, sonido, iluminación, maquillaje artístico. Toda la apuesta que el público de Tandil va a ver con este festival, que es el festival más grande del mundo, que es Horror Fest. Este nuevo formato, que es un formato de entretenimiento, una nueva forma de entretener para el público, donde se conjuga lo que es la adrenalina del miedo con el entretenimiento. Por eso van ingresando de a grupos. Lo mismo les repetimos, vengan con sus cámaras fotográficas, con sus celulares, que ahora las cámaras fotográficas prácticamente, Claudio, no se usa. Con la batería bien cargada para sacarse fotos con todos los personajes de este festival, que vamos a estar nada más que tres días aquí en... ¿Cuántos actores? Hay más de 40 actores en vivo o en escena. Son, quiero recordar que son recorridos guiados, que hay un guía y que en algunos momentos, vos que sos el público, vas a ser el protagonista de Horror Fest. Así que bueno, estamos ahorita nada más, una horita y media para la apertura. Bueno, acá hay algunas cosas que están hablando de Horror Fest, hay celulares que se activan solos y esas cuestiones. Viste, llegamos nosotros... No, no, ya empezó. Sí, sí, sí. No empiecen a apagarse las luces como pasó otras veces. Ha pasado, ha pasado. El horario. Sí, estamos nada más que hoy viernes, mañana sábado y el domingo, el horario es desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Qué bueno. Para no perdérselo, vayan al Club Unión y Progreso porque lo van a pasar muy bien. Sí, sí, las entradas van desde 100 pesos, son diferentes recorridos y lo menos que van a estar en el Club Unión y Progreso es una hora o una hora y media haciendo los diferentes recorridos y te aseguro que la gente sale no solamente emocionada por lo que vive, por las vivencias y lo que se... Hay una cosa muy interesante que nos pasa, que una vez que finaliza el evento, pasa un mes y los chicos, ahora son con las redes sociales, se siguen enviando fotografías por las redes sociales, sobre todo de los chicos que utilizan más Instagram. Las fotografías que han de la experiencia que vivieron en Horror Fest. Luis, muchas gracias. No le dudo más tiempo porque acá es muy tirano invitarlos nuevamente. Tres únicos días, el festival de terror más grande del mundo, Horror Fest en Tandil, viernes, el domingo, Club Unión y Progreso, desde las 4 a las 8, 9 de la noche, la entrada desde 100 pesos. Y veo que, digamos, la tonadita paraguaya no ha podido con el cantito cordobés. No, no, yo creo que el cantito cordobés no se va. No, el cordobés nunca se va. Ah, nunca. Así sellado. Tengo amigos que están en Buenos Aires hace muchos años y la tonada no se va. Y estoy en Paraguay hace 8 años viviendo en Asunción. Gracias Luis. No, gracias a vos y a toda la teleaudiencia de la ciudad. Horror Fest en el Club Unión y Progreso, de Sociedad de Fomento Unión y Progreso.